Me encuentro con el señor Serapio Ramírez, el vocalista del grupo Laberinto y así vamos a empezar esta bonita charla. ¿Cómo dice? Por las calles de ese pueblo me paseo, a ver si veo un minuto a esa mujer. Hola, ¿cómo están? Saludos. Así es como vamos a empezar pues a conocer un poquito de la historia del señor Serapio Ramírez, cómo empezó en este mundo de la música, cuál es parte de la historia de su infancia, de su familia, de cómo le hizo pues para entrar en este mundo tan hermoso de la cantada. Saludos súper especiales a nuestros amigazos de Mariscos el Rey allá en Denver, Colorado, que están invitados especialmente a Mariscos el Rey para cuando vayan para allá. Se van a arrepentir yo creo. ¿Por qué? Porque sí, porque nosotros somos buen diente. Ah, no, no, no. Ellos están preparados para eso. Y más. Y lo que sigue. Y lo que sigue con esos riquísimos platillos allá en Mariscos el Rey. Ok. Señor Serapio, cuéntenos, ¿dónde nace el señor Serapio Ramírez? Yo nazco aquí en este pueblo, aquí se llama San Ignacio de Río Muerto, es un pueblito chiquito, una cabecera municipal, pequeña, no sé, 15 mil habitantes, no sé cuánto, sí, más o menos aproximadamente. Aquí nazco yo en 1959. Y de aquí tengo que, nos tuvimos que mudar a otros lugares, de un pequeño ranchito en la sierra y todo eso, y donde ya, pues, tuvimos un desarrollo muy austero, así como, como se acostumbra en las áreas rurales, ¿no? Sí, sí, sí. Y este, pero bien, nos formaron nuestros padres a su manera, y primeramente honestidad, y nos enseñaron a trabajar, que es la riqueza más importante que he tenido en mi vida. ¿Cuántos hermanos son su familia? Bueno, nosotros fuimos 21 hermanos. ¿21 hermanos? 21 hermanos, sí. Y este, y pues es difícil. Cuando son familias muy numerosas, yo creo que son casos muy difíciles, porque el que tiene el brazo más largo es el que come tortillas, porque las cachamos en el aire, ¿no? Entonces yo creo que son las cosas muy, este, que se pueden considerar como anécdotas en la vida, pero de alguna forma, este, alcance, los viejos eran fregones, porque hacían que alcanzara para todos. Sí, sí, sí. Y este, ¿de dónde entra, le entra el gusto por la música? ¿Quién fue su maestro? ¿Quién fue su inspiración en ese momento para decir, yo quiero ser como él, de parte del señor Serapio Ramírez? Bueno, yo creo que las vocaciones vienen de, ¿cómo te digo? De un don siempre. No vienen a veces, inclusive ni por formaciones, ni por modelos que uno se tiene que buscar en la vida. Solamente nacimos para cumplir una misión en el planeta, y tenemos que ser muy honestos y ser cumplidos con lo que nos tocó hacer. Exactamente. Acaba de decir palabras muy sabias usted, que venimos a cumplir como un destino, una misión, lo que ya nos manda el Creador. Así es, yo creo que la energía y las cosas que son del universo y que vienen para cada quien, no las puede robar nadie. Esas son las riquezas que se nos han dado de a gratis, como este aire, como la lluvia, como el sol, como la luz, y todas las cosas naturales, nadie nos las puede quitar. Son las riquezas que no nos han costado ni un cinco y no nos costará. ¿Cuál fue la primera canción que compone el señor Serapio Ramírez? Bueno, yo creo que es una canción que se llama Nubes Llorando. Fue de mis primeras experiencias, cuando uno tiene una noviecita. Nubes Llorando. Hay Nubes Llorando. Hay Nubes Llorando. Sí, entonces uno, de todo ser humano traemos un sentimiento. ¿Ok? Tenemos el gusto por algo. Siempre las mujeres, yo creo que desde que somos pequeños, las mujeres son la música que canta el alma de los hombres. Entonces, nos inspiran de alguna forma, tocan un sentimiento muy profundo que llega a ese lugar que jamás descansa, que es el corazón. Entonces, de ahí empiezan a nacer cosas. Después, se va convirtiendo en un acumulamiento de experiencias y de vivencias en la vida. Que nos someten a un día, como te digo, a un razonamiento. Nos obligan a agarrar una pluma, una hoja y escribir algo. A veces, ni siquiera nos animamos a enseñárselas a otra persona porque tenemos temor que se burlen de nosotros, que nos ríen de alguna cosa. Entonces, la única diferencia es que nosotros sí nos animamos a enseñárselas al público. Es la única diferencia. ¿Cómo va esa canción? Para ver si la puede compartir. Me imagino que sí la trae un... Sí, pues fue mi primera. Esa canción dice... Miramos nubes, miramos el sol, miramos los árboles y miramos todas las cosas. El proceso natural de la vida. Entonces, no tenemos la preparación académica y nos hacemos entender con lo que tenemos a la mano. Con lo que tenemos a la mano. ¿En qué trabajaba el señor Serapio Ramírez cuando era niño, en su infancia y en su niñez? En ayudar a los quehaceres del campo, del rancho, algunos animales y pues muchas cosas. De repente, viven muy austeramente, muy primitivamente las cosas, porque es muy diferente a la era moderna. No sé, de los 80 para acá se habían disparado las tecnologías y pues cuando íbamos a conocer un microwave, y cuando íbamos a conocer cosas así, ¿no? La televisión pues la miramos nosotros hasta que ya estábamos un poquito más grandes, ¿ok? Las tabletas de nosotros eran un trompo, unas canicas y una resortera, eran las tabletas de nosotros. La diversión, nos hacíamos carritos, los juguetes los hacíamos nosotros mismos, ¿sí? Con madera, con fichitas, una tablita y igualmente nos divertíamos. Esas eran las tabletas que usábamos nosotros antes, ¿sí? Nos lastimábamos menos la vista. Usábamos más el cerebro. La imaginación. La imaginación. Sí, la imaginación la usábamos más. O sea, ahora no se usa la imaginación, ahora todo lo tenemos a la mano. ¿Por qué? Porque la misma tecnología se encargó de dividirnos el universo. El universo es muy extenso y se nos dio de gratis. Y la tecnología se encargó de hacer un universo para cada quien del tamaño de este cuadro. Este es el universo que se usa ahora. No hay otro universo. La naturaleza es esto. Todo es esto. ¿Le quitan el internet al chamaco y el chamaco se vuelve loco? No, pues se suicida. ¿Sí? ¿Sí? Sí, entonces, porque hemos sido sometidos, nos han ido educando para eso, para eso. Al fin de cuentas, yo si miro algo aquí y yo me estoy haciendo más pobre y el dueño de las redes está haciendo más rico. ¿Qué palabras te sabes? Es muy importante, es muy importante. Las redes sociales y la tecnología es muy importante y es, como te digo, es en favor al conocimiento y a muchas cosas, ¿verdad? Pero, lo que pasa es que al ser humano le damos mal uso. Eso. ¿Sí? La tecnología no es mala. El uso que le damos es el malo. Pues es como todo, ¿no? O sea, no. Es parte de. Sí, sí, sí. Es parte de, porque la convicción de vida, la intención de vida y el razonamiento es muy particular de cada quien. De cada quien. Ok, porque por eso somos individuos, Dios nos hizo individuales. Oye, señor Serapio, pues usted que llegó nada más, ¿hasta qué grado? ¿Llegó a la escuela? ¿Hasta tercero? Bueno, tercer año y no lo terminó. Tercer año y no lo terminó. ¿Por qué? Porque era muy difícil estudiar en su momento, ¿verdad? Era difícil porque en la área rural donde nosotros vivíamos en esos años, estábamos muy separados de la civilización normal. Ok, de una ciudad, de las escuelas, o sea, de todo eso. Y no había a veces la capacidad económica como para mover a la familia a otro lugar y que estuvieran ellos allá y los papás en el rancho, en el campo, todas esas cosas que se complican, ¿verdad? Entonces, nos teníamos que quedar en el lugar donde permanecíamos como familia, juntos. Sí. Ok, entonces, oportunidades siempre ha habido, ¿sí? Solamente que a veces por lo económico, por lo marginado o por lo que tú quieras, ¿sí? Entonces, ahí es donde se complican las cosas. Se complican las cosas. Pero una persona, pues, que pudo más el hambre, la ilusión, el sueño, como usted en este caso, llegar a ser cantante, este, su primer corrido de caballo, porque, pues, ¿cuántos no ha compuesto el primer corrido de caballo? Muchos, el profeta, así lo titulé, aunque el caballo se llamaba el diablo, lo titulé el profeta, este, porque, razonando en las genéticas que se han venido mezclando y que todos tienen un origen árabe o medio oriental, más o menos, nacen por allá en Mesopotamia, la mayor parte de las genéticas que son de clase, ¿no? De una calteque o a ciertos caballos, este, árabes, y ahí se han venido mezclando, sobre todo porque son caballos de su genética y evolucionan así con resistencia, con explosividad, y, este, y eso es lo que ha venido haciendo o conformando las morfologías de cada animal, ¿no? Y las condiciones. Perfecto, pues, esta es la primera parte de, con el señor Serapio Ramírez, parte de lo que fue su infancia, parte de sus inicios en la música, necesitamos que nos platique cuando se fue para Estados Unidos, cómo se forma el grupo Laberinto también, por qué el grupo Laberinto pasan y pasan y pasan los años y ahí está en el gusto del público, hay mucho, mucho de esta gran institución musical, el orgullo de Sonora, el grupo Laberinto, así que espérense a la segunda parte porque aquí es donde ya nos va a contar cómo se forma el grupo Laberinto y por qué Laberinto, en dónde se perdieron, en dónde se encontraron, tantas cosas que tenemos dudas del grupo Laberinto, así que esperen la segunda parte, aquí en nuestro canal de YouTube Margarito Music, saludos a Roberto y saludos a nuestro amigo Rubén de Topson Record y a nuestro amigo Alex Ramírez, muchas gracias, así que esperen la segunda parte, yo lo conozco, ok, ahorita nos platica también de él, ¡Arre!